Es una pregunta muy personal, o sea, a veces a mis amigos de broma les digo, mi empresa tiene 12 años, 5 novias y 4 casas, ¿sabes? Entonces, es complicado, sobre todo en los primeros años, los primeros años de factor libre sobre todo, o sea, hay muchas cosas que no os he contado, la primera oficina era un loft aquí en la avenida Manoteras, de 60 metros cuadrados, los puestos eran la mesa del comedor de Ikea, que todavía tenemos, por cierto, y que estaban aquí en el comedor de la oficina actual, y yo vivía en la parte de arriba. O sea, había días que la gente entraba y como hubiera quedado hasta tarde o llegara muy pronto, pues me viene la cama, lo tenía tapado, bueno. Y digamos que en esa época fue muy complicado para mí el separar la vida profesional y personal. O sea, el ordenador lo tenía a 10 escalones de distancia. Pero bueno, ahora lo intento llevar con más filosofía. Una de las cosas que más me ha ayudado, y mira, nunca pensé que iba a contar esto, es el deporte. Hago mucho deporte, intento hacer mucho deporte, y hago alguna actividad muy de quemar rabia, boxeo, por ejemplo, y lo que sí que intento es respetar mis horarios. Y a ver si mi cuarta novia queda, porque yo estoy muy enamorado, seguro que lo voy a estar en este podcast. Ya es la definitiva. Tú dile que has llegado a ella con mucho aprendido, con mucho aprendido. Te estás quedando con lo mejorcito, con el mejor Carlos. Tal cual.